Y mi querida familia cósmica, como lo dijimos al inicio, ¿qué tanto te ha chantajeado por ahí tu pareja? Que de pronto puede ser incluso desde el WhatsApp, la llamada, él es que tú ya me quieres dejar, ya no me amas como antes. Pero bueno, yo aquí primero le quiero preguntar a una fémina, a mi querida amiga Gaby de Numerología, ¿a ti te han chantajeado? Sí. Primero vamos a hablar en la parte emocional, una pareja, un marido, un amante, no vamos a entrar en detalles, pero guía. En pareja sí, en la parte emocional, justamente con, ya no me das la atención que me dabas antes, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, algo, cuando estaba estudiando, tenía un novio y empecé a trabajar y entonces ahí empezó el chantaje para mí, ¿no? Es que antes salíamos más tiempo, antes nos veíamos más. Oh, y ustedes díganme, a ver Martín y que mi querido Héctor, ya cómo va, cuéntenme, ¿han chantajeado? Ah, yo creo que sí, yo creo que todo mundo en algún momento de nuestra historia emocional hemos chantajeado a alguien, ya sea porque ese día nos despertamos chipil, ya sea porque ese día requerimos más atención, o ya sea nada más por, este, hoy la voy a tener que esté aquí todo el día conmigo. Yo sé esa es la parte donde iba, ¿no es también como que esta parte de posesión de ustedes de que, ah, pero ya vi que anda platicando con tal y con tal, pues ahora la quiero aquí y una cae. Sí, mira, y lo que comentaba ahorita Gaby, que decía, bueno, cuando yo entré a trabajar fue ahí donde empezó el chantaje. A mí se me hace algo muy lógico porque pues entras a trabajar y de qué manera te puedo decir, oye, no vayas a trabajar, ahí hay muchos hombres y todos te van a ver, ¿qué te pasa? Claro, y la parte de macho, ¿no? Ya no te veo, ya no hablamos, ya no esto, pues es un que ven para acá, es disfrazado, ¿no? Tiene una parte también, a ver, díganme ustedes qué parte de frases usan, agua chica, les estamos dando oro molido, en donde ustedes dicen, ay, es que ya me quieres terminar, o la clásico, ya no me quieres ver, o sea, ¿cuál es esa parte que, la frase más comúnmente que ustedes hacen como hombre? Porque ya me dijo Héctor que sí hay chantaje, o sea, es que Martín no me digas que no. No, es que sí los hay, pero dentro de este mundo de sentimientos donde en realidad, bueno, cada uno, tenemos la necesidad de abastecernos, de alimentarnos de yo mismo, no existe uno, existen miles, la enfermedad, el trabajo, el deporte, la lesión, este, el colorido de tu vestimenta, no te vistas así, es que es una infinidad, no podremos tampoco poder tomar en cuenta una sola una, pero hay uno, ajá. Me decía, lo invitaba yo a que me viera la ropa, cuál me iba yo a comprar, y me decía, no, mi amor, es que imagínate, para verte más sensual, no hay nada como toda la ropa floja, floja, en donde le dejas toda la imaginación, ¿no? Claro, obviamente yo le decía, tienes razón, pero en realidad yo no quiero dejar nada a la imaginación. Así es que me compro este, porque si no, tú también le vas cediendo el poder y ustedes saben hasta dónde va entrando, ¿no? La finalidad de chantaje es esa, dominarte, tener el control sobre la otra persona. Si no, o sea, sí lo haces por cariño, porque como decía Martín, tenemos esa sed, esa hambre de pertenecer, de que nos quieran, de sentirnos amados, adorados, importantes para la otra persona. Pero a final de cuentas, si tú cedes tantito, te van a seguir con las cosas. Ya escucharon, chicas, ya escucharon, no suena a partir de ahora. ¿Y qué palabras hay? Yo creo que depende de la pareja. Ok. O sea, depende de, como decía, si tu pareja es acá muy fashion, entonces van a ser, ay, no te pongas eso, te ves muy, no sé. Si tu pareja es un workaholic, pues este va a ser, oye, todo el día estás trabajando, todo el día estás en la oficina, y yo a qué hora, y la cena, y el teatro, y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que las frases dependen de la pareja. Oigan, y si ustedes no están trabajando, pero ellas sí, ¿hay más chantaje? ¿Más chantaje si uno no tiene una parte laboral? Yo creo que depende de la finalidad que busque. Si el hombre lo que quiere es aprovecharse, no la va a ver. Al contrario, ay, mi vida, ya llegaste, te quito los zapatos, te subo los pies, tomo un cafecito, quieres un refresco, ¿cómo te fue? Y te procuro para que sigas trayéndome lana, ¿no? Claro, y le permiten que también poco a poco vaya entrando la mentira. ¿Cómo sería eso? Porque si ya no, sí, porque si ya no te tengo, ya te chantajeé, ya busqué la forma de acercarme a ti, tendría que mentirte. Estoy en casa y no estoy en casa. No, pero yo le pongo un seguro de eso, sí, desde ahí le doy toques, mi siguiente novio. Tome nota, chicos. Así es, tome nota, ¿eh? Tome nota, porque obviamente yo ahí se le pongo un chip y a ver dónde andas, mi amor. ¿Dónde está? Voy a poner ese radio a la redonda. Sí, oye, pero qué interesante, es verdad. O sea, pero, ¿y cómo más llegan a chantajear? Llegan a decir, fíjate que yo tuve el caso muy particular de un amigo que quiero mucho, mucho, entrañablemente, y siempre a su novia lo chantajea en esta parte de que, pero me voy a matar si me dejas, ¿no? Y me voy a matar si me dejas, ¿no? Entonces, él obviamente ha tenido una relación de siete, nueve años, que ni se ha matado, y yo ya se lo dije, y todo mundo se lo ha dicho infinidad de veces. Y yo les contaba, que un día me dice un amigo en la universidad, oye, Padme, acompáñame, porque ya terminé con mi novia, entonces, si llego contigo, pues ya va a ser como que una parte de decir, ya tengo pareja, ¿no? Bueno, estaba tan loca la chica, esto es real lo que les cuento, llegamos a la universidad, me deja en la cafetería, va, no sé, fue por los pasteles, el café, no sé, olvídalo. El caso es que me hace la chica así, me dice, oye, tú eres Padme, ¿verdad? Sí, él me dejó por ti, y yo así, ¿no? Ya sabes el shock entre que, pues, esta chavita, ¿qué hago, cómo sigo ese juego? Toma el cúter la chica, se empieza a abrir las venas, pero así en fracción de segundos, toma las tijeras, porque él era médico, y se empieza a hacer esto. En ese momento, mi amigo que me pidió, mete la mano, y obviamente, pues, también a él le tocan la mano, ¿no? Él, a su pregunta, donde voy como hombres, él en ese momento, por supuesto que regresa con ella, y le dice, no, 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 es que nada más era, para que ya no me siguieras, porque ya esto se volvió muy viciado, muy caótico. Obviamente, ahí ya se habrá la ambulancia, ya no sabía si irme a llevar a mi casa, o este, o treparme yo con ellos en la ambulancia, se vuelve todo caótico. El caso es que, obviamente, teníamos amigos en común, yo me quedo con ellos, pero les quiero decir que, por desgracia, digo, por desgracia, porque algo que es así tan, tan malo, este, de chantaje, se llegan a casar. Obviamente, ya sabrán que el desenlace nunca va a ser bueno, porque yo esta parte donde voy es, hasta donde sí es permitido en hombres como ustedes, un chantaje, y hasta donde ya se vuelve este acto de vicio. Obviamente, él, de ahí, este, bueno, ni siquiera me quería ver, ¿eh? Por completo, me contó hace años, apenas en el Face, porque no hay muchas Padme, y me decía, ¿te acuerdas por qué nos dejamos de ver? Le digo, ¿cómo olvidarlo? O sea, no, no, yo también quedé en esa parte, y eso que iba yo como amiga, ¿no? Pero, obviamente, de ahí dije, en mi vida le vuelvo a decir a alguien que sí salgo, diciéndole que soy su pareja cuando no lo soy, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa con ustedes? ¿También llegan a ser estas situaciones de chantaje emocional? Sí. O de pronto es darle todo a la chica y de pronto decirle, ah, pero hoy no te veo, hoy ya me voy. Ah, bueno, eso, eso es como castigar, que al final de cuentas es, es, es chantaje. Pero fíjate, hace, hace poco atravesaba yo una situación muy similar, en la que había chantaje, y, por supuesto, llega un momento en el que dices, híjole, qué malo soy. O sea, se la cree usted también. O sea, por mi culpa está llorando, está sufriendo, y en mis manos está que esté bien. Ok, regresamos. Y así te puedes casar, como tú dices. No es hasta el momento en el que yo hablo con una psicóloga, que es muy amiga mía, es mi psicóloga cabecera, así, que hay una y me dice, oye, dice, dos cosas. Primero, lo que estás haciendo es tenerle lástima. Así es. Dice, y tenerle lástima a alguien no está nada padre. Así es. Dice, y dos, que cada quien cargue sus muertos. O sea, tú lidia con tus problemas, que además son muchos, y ella tendrá que lidiar con los suyos, que además son muchos. Así es. Entonces, ocurre lo mismo del otro lado. Cuando te empiezan, cuando tú empiezas a chantajear a tu pareja mujer, y le empiezas a decir, ay, es que mira, es que esto, es que... Obviamente, si... Me vas a dejar. El corazón de la mujer es mucho más de pollo que el de nombre. Sí, más, más, por completo. Entonces, va a decir, ay, chiquito, está bien. Y terminas casándote, como dicen, pero terminas casándote con una persona por lástima. Así es. O viviendo un mundo libre. Entonces, eso no está padre porque... No, claro. Yo hoy les digo que energéticamente, qué tan mal valoradas, qué tan mal queridas están, que están teniendo que recurrir a esta parte del chantaje, en vez cuando una pareja es crecer juntos, tener meta. No te estoy diciendo que a fuerzas tiene que ser mi pareja un brujo, no, ni por equivocación. Pero obviamente tenemos que tener metas que ambos nos alimenten, porque si no, como energía, ¿a dónde tú vas a llegar en esta situación? Entonces, yo aquí les quiero hacer la gran pregunta. También ustedes como hombres dicen, si no me dejo morir, y ustedes así como tres días, la barba aquí dejada. Bueno, sí lo hay, desgraciadamente algunas personas, y sobre todo, bueno, por lo que estamos hablando del sexo masculino, no es tanto la barba, sino que si hay gente que cae en el alcoholismo por lo mismo, por un chantaje. Entonces, es una parte que debemos tener la precaución. Y la mujer regresa así, ¿eh? Es que estoy por ti, y empieza la llamada, porque estoy aquí en la esquina de tu casa. Sí, estoy a donde calen de llamarte. Y si no sales, me voy a seguir tomando. Entonces, es un chantaje, donde también reaccionan ustedes. Claro. Sí, y además, mira, ustedes lo hacen por preocupación, porque... Así es. Este ya está tomando bien en la moto, o bien en el carro, o bien en el que le va a pasar algo. Bueno, vas, pasa, platican, y ya. Olvida. Oye, ¿y qué pasa en esa parte de ustedes como hombres que de pronto dicen, oye, pero ¿por qué te desgarras? ¿Por qué te cortan las venas? Si solamente salimos, no sé, tres, cinco veces, y de ahí en fuera ya te dije que se terminó todo, y tú me estás chantajeando en esta parte emocional. O sea, cuando recordemos que si la mujer se entregó y la mujer decidió tener relaciones, es porque ella sí le tiene amor. No ustedes, que eso ya lo hemos hablado en otros programas que decimos, para ustedes únicamente fue el acto. Pero en realidad sienten que hay chantaje en esa parte, porque de pronto digo, llega esta parte del macho y dice, yo no, háblale a la mano. A ver, ¿qué piensan ustedes? Porque yo les voy a contestar como esotérico. Ok, pero también como hombre. Exacto. Sí, es que no solamente es el hombre. La mujer también, últimamente, estos oídos han escuchado, he escuchado yo pacientes que me dicen, no, es por placer yo me acerco a un hombre. ¡Guau! Sí, o sea, aquí está otro, o sea, todos tratan de hacer la vención. Así que bien. Qué bueno, porque la mujer ya está separando. Y también porque eres muy clara también con la pareja, ¿no? Claro. Pero tú te dices, es que el hombre, ¿no? Es que también la mujer busca únicamente el placer. Sí. Y también chantajea con el sexo al hombre. Pero ¿no se ven en los milenias más esta parte? Digo, porque nosotros estos nos dicen... No, pues es que yo conmigo mujeres maduras. Ni es deleznable, ni es castigable, ni nada. No. Al contrario, es muy aplaudible. Pero... No, sí que bueno. Por ejemplo, me dices tú, no, pues es que en los milenias, ¿cuántas cougars no dicen, este es mi capricho, me lo voy a echar? Ah, bueno, eso sí. O sea, tiene 25 años, 19 años el chavito y es un tipazo y me lo voy a echar. Sí, de pronto dice, tiene 28, 29, no, mi vida, eso ya no es milenias, eso ya va a ser una relación. Aguas porque te puedes quedar encaprichada, enamorada de él. O sea, si estamos hablando de abajo de los 25 y tú tienes 40, entonces sí va a ser tu capricho. Pero si no, aguas, chicas, tome nota, por favor. Porque si te enganchas... Sí, exacto. Así es, porque sabes que tienen mucho esta parte de los milenias, sí tienden a escribirte mucho. O esa parte del macho alfa, que te están a escribir y escribir y escribir, que bueno, es así. Y la mujer, a final de cuentas, somos tan fáciles, tan sencillas en esta parte, chicas. Fáciles me refiero a que emocionalmente caemos, así es, con que decimos, oye, qué padre, se está preocupando por mí, me mandó el mensajito de las buenas noches, me mandó el mensajito de los buenos días, ¿no? Pero aguas porque entonces sí ya te estás enamorando. Yo lo consideraría, le estoy hablando a dos hombres, que también es un chantaje. Ustedes díganme. Silencio, cric, cric, grillos. Es que yo creo que depende del tipo de relación que lleves. Ok. Es decir, si tú llevas una relación de noviazgo y tu novia te escribe y te dice buenas noches, y si dices, ah, qué padre. Pero si están en la conquista. Pero si es en el interés. Ah, bueno, es que en la conquista yo supongo que existen más. Sí, es un chantaje. Existe más. Con el chantaje, ¿no? Por supuesto. Pues lo que está haciendo es conquistarte. Sí, claro. Ok. Y con chantajes, con mentiras y con apariciones falsas. Y ahora dime, porque yo he escuchado a muchas chicas que llegan y me dicen, Padme, sáquenme de la duda. Obviamente, ahorita estamos hablando como mujer, no como esotérica, porque siempre les digo, vamos a entendernos siempre en esta parte de género y ya después pasamos a la parte esotérica. Pero, ¿qué pasa en donde llegan y me dicen la chica? Padme, es que no saben. La cosa más maravillosa me escribía diario. Se podían desvelar conmigo. Qué pobres, porque luego ya son pollos que tienen que estar en la oficina temprano y están ahí chateando once, doce de la noche. Digo, nosotros esotéricos nos llamamos tres, cuatro de la mañana y para nosotros es normal, ¿no? Y yo todavía puedo contestar el mensajito y sin problema. Pero ellas que sí se tienen que levantar temprano y que estaba yo chateando con mi novio y a tal hora y bla, bla, bla. Y de pronto no consiguieron lo que pasó o bien las quieren volver locas y les dejan de estar escribiendo. ¿Cierto o no? Yo creo que sí. O sea, yo... No, sí. No, sí. Sí, llega el momento de que sí, o sea... Te oye, pues ya que aflojé ya, ¿no? Sí, sí, o sea, dices, ay, o sea, ya estuvo, va. Ya no, ya te tuve quince días, te bajen los mejores poemas, ¿no? O inclusive las veinticuatro horas te las puedo brindar y estás en mi corazón, pero, digo, merecemos descanso, ¿no? Ok. Pero ustedes se aburren más rápidamente de esta parte de estar escribiendo que nosotras las mujeres, porque nosotras las mujeres queremos como que estén en el mood de que, oye, pero mándame mensaje. Entonces yo siempre les digo... Por supuesto, la relación tiene que aprender a madurar. De esa parte está pegado en el chat. Ajá. O sea, tiene que madurar a que cada uno tiene su tiempo. Por supuesto. Pero no por ello se acaba el amor. O sea... Eso es Padme, pero quiero escuchar a los demás. Cada uno tiene su individualidad, su tiempo, su espacio. Ok. Y no por eso es el... Ya no andamos porque no me has hablado en quince minutos. Gracias. O sea, vamos, no tiene nada que ver el uno con el otro. Yo creo que depende mucho de la madurez de tu pareja como mujer. Ok. Y del otro lado, de tu madurez de pareja como hombre, el saber que antes de ti tenía una vida, tenía una familia, tenía amigos, tenía cosas que hacer. Y entonces tú tienes que entender que tiene cosas que hacer. Y que si tú le escribes y no te contesta en diez minutos, o se está bañando, o está haciendo de comer, sacó a pasear al perro, o le habló a su vecina, o lo que sea. O sea, fue con sus amigas. Así es. O sea, tan fácil como eso. Pero, ¿qué tan fácil es entender eso? Yo creo que se requiere de mucha madurez para decir, oye, ya pasaron veinte minutos y no me habla. ¿Qué le pasa? A que digas, ah, ok, ya pasaron veinte minutos. Pero llegan a chastachear ustedes como... O en realidad una verdadera comunicación, porque la comunicación no solamente es de un WhatsApp o de un chat. Una comunicación igual sentimental y, por supuesto, espiritual, y te llevo en mi corazón, ¿no? Pero la comunicación no siempre es tener un smartphone. Es más, mira, hay momentos, y te digo porque últimamente me ha pasado, en los que a veces pasan dos o tres horas en que no tienes comunicación. No, yo soy de eso. Pero sabes que está ocupada. O sea, sabes que, híjole, a lo mejor se durmió, porque ayer estuvimos platicando hasta las tres de la mañana, a lo mejor ahorita está dormida, o a lo mejor fue a casa de la vecinita y está platicando con sus amigos porque tiene amigos antes de ti. Así es. Entonces... Que recuerde que tiene una vida y que no es nuestra posesión la pareja, por favor. Claro. Y no por eso vas a decir, oye, ¿qué te pasa? A lo mejor sí, ya que te escribiste, oye, me preocupaste o te extrañé. Oye, pero en el juego de los machos, en que de pronto llegan a marcar y a chantajear a la mujer, de pronto yo he visto, eso ha sido muy común con muchas mujeres, el mensaje, el mensaje, el mensaje, diario, 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 y de pronto, fum, se esfuman. Así de sencillo. Y es como que un juego de chantaje para que ella también se vuelva lo que yo oye. De tenerlo aquí pegado una semana, dos semanas... Ahora ya no me hace caso. Ya no me hace caso, ¿no? Y aunque ella le esté mandando y mande mensaje, entonces yo le digo, ay, mira, así de sencillo. Alguien que está jugando emocionalmente contigo no es el candidato más perfecto para que tú puedas estar... Pero en realidad, ¿cómo le podemos llamar? ¿Chantaje o verdad? Porque si hablamos de verdad, por supuesto, ustedes son todo una esponja de amor y el hombre no. Así es, sí, el hombre no. Si hablamos como una verdad, entonces no es que no te quiera. Déjame mis tiempos, déjame respirar. Te amo profundamente, pero dame mi tiempo, ¿no? Es una verdad y no es chantaje. Ya escucharon, chicas. Y bueno, yo insisto en lo mismo, que nada tiene que ver, que de pronto ya no les llamen, ya no les escriban las 24 horas, porque al final de cuentas la relación tiene que aprender a madurar y cada uno empieza a volver a tener sus espacios. Y si así aprenden a tener la prueba, pues así de sencillo van a poder estar muy bien en amor. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en las netas de los hombres. ¿Y qué creen? No le cambien, por favor, porque nos vamos al momento más dulce de la radio. Cópienle por ahí el poemita a mi querido Miguel Ángel López y Bernal para que las vuelvan a enamorar. Namasté. Cuando presiento que tu necesidad de mí, o deduzco que tu manera de ser son del tamaño de mi impotencia, quisiera no haber sido para ser insensible, o mejor no escucharte para ya no sentir nada. Pero el solo timbre de tu voz me prende, y voy a ti, consciente de que siendo como soy, te amo sin remedio, aunque no te acaricie. En el techo vagando los versos de Neruda, medio quino de cerdo muriendo en la fogata, una fuerza inaudita que adentro se desata, y el ocaso llegando con la noche desnuda, una copa sedienta de tu saliva dulce, un cigarro que muere por tu ausencia, un almohadón que espera por tu cuerpo, y rodeándolo todo, mi impotencia. Y aquí voy, como siempre, inventando mis mundos en este mundo carente de sentido común, tropezando, creciendo, escribiendo, soñando, la estrella que brilla besando el horizonte, y asemeja el lucero, siendo al amanecer, al acercarse, el solo el fanal de un automóvil, que me ha de atropellar. Este poema se titula Gerúndico y Premonitorio. Hay una regla que dice que trates de evitar los gerundios, pero hay otra regla popular que dice andando que es gerundio. Extraño, con un terror extraño que me extraña, la humedad de tus dientes restregados en celo, cuando en tu carne blanda se me escalda la lengua, mientras toco tus sueños, y me colapso luego. Gracias. 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 Gracias.